Esto es lo único que se te pide, que seas fuerte y valiente, y cumplas toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. Así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se describe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas pues miedo, ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Mi nombre es Alma Gutiérrez.